¿Este documento se revisó por parte de los que se corrigió? Esto sucede con todos los convenios de coalición. Por norma, se presenta el convenio ante el Instituto Nacional Electoral, el INE lo revisa, hace observaciones y los partidos políticos entonces hacen las adecuaciones. En el caso de nuestra coalición quedaron absolutamente subsanadas todas las observaciones que nos hizo el Instituto Nacional Electoral. ¿No hay miedo de que se les vaya a echar para esta coalición por parte de uno? No, absolutamente ninguna porque ya fueron subsanadas todas las observaciones que en su momento nos hizo la Autoridad Electoral. Ricardo, la conveniencia de que Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Nacional. Aquí en Guanajuato. Vamos muy bien. Como ustedes saben, ya está registrada la coalición por cuanto ve a lo federal y por cuanto ve a la gubernatura del Estado. El plazo para ayuntamientos y para alcaldes se vence hasta el próximo año. Las dirigencias están dialogando y yo confío a partir de las conversaciones que he tenido hace unos minutos con el presidente del Partido Acción Nacional y con los dirigentes de PRD y de Movimiento Ciudadano que vamos a llegar a un muy buen acuerdo porque estamos entendiendo en todo el país que México está por encima de cualquier diferencia local que pudiéramos tener. Ricardo, la conveniencia de que Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior. Ya está establecido en el convenio de coalición que en el caso de Guanajuato será el Partido Acción Nacional el que proponga a la candidata o al candidato a gobernador. ¿Cuándo van a soltar las reglas del juego? ¿Cuándo van a soltar estas reglas del juego? Porque aquí en Guanajuato todavía no está definido cómo se va a jugar este método de designación para el candidato. Me informó el presidente del Partido Acción Nacional aquí en el Estado que en los próximos días ya se va a emitir la convocatoria. ¿Has escuchado los perfiles Medina, Vigo Sino? ¿Qué te dicen estos perfiles? Hay extraordinarios perfiles aquí en el Estado de Guanajuato. Es un Estado donde tenemos muchísima fuerza y en donde queremos no solamente ganar la elección, sino continuar con los buenos gobiernos honestos y de resultados que hemos tenido. Estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho nuestro gobernador Miguel Márquez y vamos a buscar que el buen trabajo en Guanajuato pueda continuar, por supuesto, mejorando todo aquello que deba mejorar, pero también cuidando los enormes avances que la administración estatal de Miguel Márquez ha logrado. Ricardo, se debe de vetar la ley de seguridad del interior. Ricardo, ya aquí en Guanajuato. Ya una, por favor, acá, ¿no? Un Carlos Medina o un Diego Sinue. Se va a emitir una convocatoria. Me informa el presidente estatal del partido que sucederá en los próximos días y será a partir de lo que establezca la convocatoria que se defina quién encabezará esta candidatura. Yo lo que quiero es que se respeten los términos de la convocatoria que se van a emitir y confío en que vamos a obtener un triunfo contundente en el Estado de Guanajuato y que Guanajuato va a seguir avanzando por el camino correcto. Cancho, pareja para todos aquí en Guanajuato. Ricardo, sobre la ley de seguridad interna debe ser vetada por Peña Nieto, Ricardo. ¿Perdón? Debe ser vetada la ley de seguridad por Peña Nieto. Nosotros ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Nos parece que observaciones de la talla de los organismos internacionales que las han realizado, señaladamente del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, deben de ser escuchadas. Entonces, esto es una oportunidad para que se reflexione y para que se revise el contenido de esta ley y se garantice que bajo ninguna circunstancia tenga planteamientos que pudieran derivar en violación de derechos humanos. ¿En caso de no ser vetada, qué procedería? ¿En caso de no ser vetada la ley por Peña Nieto? Bueno, pues eso está establecido en la propia Constitución. Oye, Ricardo, ¿a tu opinión? ¿Es un riesgo de fractura en Guanajuato tomando en cuenta que están muy antagónicos los intereses de quienes aspiran a la candidatura? No, lo que hay es mucha intensidad en fuerzas políticas que son democráticas, pero a partir de la plática que he tenido con los dirigentes de las tres fuerzas políticas, estoy absolutamente confiado en que va a haber buenos acuerdos, en que vamos a resolver las legítimas diferencias que hay en cualquier proceso democrático, que saldremos unidos y fuertes para ganar aquí en el Estado de Guanajuato. Ricardo, ¿te opinas sobre el manual que lanzó la Iglesia para...? Ricardo, ¿estuvo presente el gobernador? Sí, me voy a reunir con él después del evento. Tendré oportunidad de saludarlo, de platicar con él y de reiterarle que en Acción Nacional estamos verdaderamente orgullosos del buen trabajo que ha realizado Miguel Márquez en el Estado de Guanajuato. Ricardo, ¿tu opinión sobre los perfiles que suelen para la gubernamental de Guanajuato? Bueno, hemos tenido oportunidad de dialogar. En este caso, yo soy precandidato, a mí no me corresponde el arbitraje de la elección. Confío en que tanto la dirigencia estatal como la dirigencia nacional harán ese trabajo de diálogo, de conciliación, de construcción de acuerdos, de procurar el acercamiento de posiciones para que salgamos unidos y fuertes. Así va a ser y vamos a ganar. Ricardo, ¿tú opinas sobre el manual que lanzó la Iglesia para rechazar las injusticias, la violencia y sobre todo la corrupción en esas elecciones? No he tenido oportunidad de revisarlo a detalle, pero por supuesto que cualquier planteamiento que busque evitar estos tres grandes problemas que tú acabas de señalar, pues merece ser revisado con absoluta apertura. Cuando lo haya leído completo, con muchísimo gusto daré una opinión informada. José Antonio emite una crítica hacia tu política o tu propuesta económica del bono económico universal. Yo creo que el que está desubicado es él, que no se ha dado cuenta que la inmensa mayoría de los mexicanos repudian al PRI, que están hartos de la corrupción, de la ineficacia de este gobierno. Nosotros vamos a hacer transformaciones profundas. Nosotros representamos el cambio mientras que él representa la continuidad de este desastre que ha sido el gobierno. ¡Gracias!